¡Holi! ¿Tú vas, señora? ¿Dónde están los rebús? ¿Los rebús? ¿Eh? ¡Los rebús! ¿Los rebús? ¿Los rebús? ¿Los rebús? ¿Los rebús? A lo mejor no hay el que te guste, Alberto. No, es el pelo para afuera. No puede agarrir. Ah, el pelo no puede entrar. Perdón. Va, pongo ahí porque tengo que asustarlo. ¡Vale! ¡Sí! Hola. ¡Ja, ja, ja! a ver